Es Dilan Guajardo, Dilan, Dilan que jugada de Guajardo, van a meter el centro, gol de tapatío, Juan Jesús el Frígido, que jugada por la vaga, estrategia, calidad de maravilla, en la ejecución, aquí prácticamente es medio gol, la forma de cómo hace y cómo se lleva al rival y cómo lo deja plantado, yo te decía, la UDG se cae en los 10 últimos minutos, es un equipo ya veterano, y este equipo de tapatío tiene un sello característico, es muy competitivo, no te da ningún balón por perdido desde el minuto cero al minuto 90, y por eso mete el tercero. Dilan Guajardo le dejó el balón a Benjamín Sánchez, que hace un jugador.